¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! En el programa del Dicho al Hecho hemos recibido reportes del auditorio respecto a algunos negocios que se están apropiando de las banquetas. Lamentablemente es muy común ver en esta ciudad de Puebla algunos negocios que utilizan las banquetas para mostrar su producto. En esta sección les vamos a mostrar algunas fotografías relacionadas a una llantera que ya prácticamente se apropió de la banqueta, no hay lugar para los transeuntes y esto los obliga a bajarse al arroyo vehicular con las debidas consecuencias. También una persona del auditorio nos estaba compartiendo que en la zona de San Pablo Xochimeguacán su hijo fue golpeado por productos de reciclaje que también tiene un negocio. El negocio no se hizo responsable aunque su hijo recibió un fuerte golpe. La señora quedó de mandarnos también la conclusión del examen médico respecto a si hubo o no daños mayores, pero esta situación debe atenderle el Ayuntamiento de Puebla. Ciudadano que denuncie obstrucción en vía pública, el Ayuntamiento debe actuar. No debemos esperar a que suceda un accidente. En este caso pudo haber sido un golpe fuerte, pero a lo mejor sin mayores consecuencias. Pero el día de mañana podríamos estar hablando de la vida de alguien. Así que señores propietarios, sean conscientes, la vía pública es pública. El negocio debe estar y permanecer hasta los límites permitidos. Pero los transeuntes tienen libertad y derecho de caminar libremente por las calles. Ya saben que en el programa del Dicho al Hecho estamos de 1 de la tarde a 2 de la tarde y también estamos pendientes de sus reportes a través de nuestras vías de contacto, de nuestras vías de contacto, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y en el número de WhatsApp de La Romántica. Así que ahí los esperamos. Gracias y hasta la próxima.